Este 15 de septiembre se realizó el acto oficial de independencia antes de los desfiles en la Catedral de San Isidro del General, organizado por el Colegio Técnico Profesional de San Isidro. Se realizó el acto protocolario con el saludo a la bandera y la música estuvo a cargo de la Escuela de Música Sinfónica de Pérez Celedón. Monseñor Gabriel Enrique Montero, obispo de la diócesis de San Isidro del General, brindó unas palabras a los asistentes sobre las celebraciones, pero sobre todo de la libertad espiritual. La funda gratitud por aquel que nos dio esta patria, por Dios mismo el Creador y Señor de todas las cosas, el Señor de la historia, aquel que nos donó sin mérito nuestro este bello territorio nacional, esto que llamamos Costa Rica. La libertad espiritual es la que debemos alcanzar para fortalecer nuestra fe y ser mejores cada día con la guía de Dios. ¿Qué pasó hace 194 años? La declaración de la independencia, con respecto a quien nos había, digamos, nominado por cierto número de años. Costa Rica se convirtió en una nación, un Estado independiente y soberano. El país ha alcanzado la independencia política, afirma Monseñor, pero falta fortalecer la parte espiritual. Además, explicó a los asistentes cómo se logra esta libertad del Espíritu. ¿Cómo se logra esta libertad del Espíritu? Se logra el día que nosotros comprendamos que ser verdaderamente libres es decir no a todo aquello que nos daña, a todo aquello que es malo, es decir no a todo aquello que nos esclaviza y decir sí a todo aquello que es bueno, a aquello que nos ayuda, que nos endoplece, que nos hace cada día mejores. Posteriormente se realizaron los desfiles alusivos a la independencia de más de 20 instituciones educativas por las calles de San Isidro del General con la participación de gran afluencia de público.